Bienvenidos a Expo Latino 2023, donde usted se educa, construye y empodera. Hemos creado esta versión para que ustedes aprendan cómo funciona la economía en el mundo americano. Nuestro objetivo es unir fuerzas y estrategias que impulsen y colaboren con el desarrollo social, económico y cultural de nosotros los latinos aquí en los Estados Unidos. Y hemos creado espacios de networking para que ustedes tengan la oportunidad de cambiar información entre compradores, vendedores y compañías. Bienvenidos a Expo Latino 2023. Empezamos por今回 el primer de Gotta Arten Sonar Clip. Gracias por ver el video.